No sé a dónde se ha ido mi cabeza ¿En qué momento murió la emoción? El pulso de las mil y una noches En vela en el ardor de esta habitación Las luces que no alcanzo me condenan Al sinrazo de mis tormentas Le macharé los clavos Apretaré los dientes Para que ya no me duela inventar Noches diferentes Mezclarme entre la gente Vestido de inocencia Y con un poquito de gracia Exorcizar mi mente y respirar Y hacer de este lugar un buen recuerdo Que en este cuadro soy un color más Hay cuerpos que se calientan con hielo Hay sombras que te pueden alumbrar En los recuerdos podridos encontré Latido imperfecto soplido Que derribo el muro del tiempo El sonido que me conducía al quiebre emocional Y los paisajes dormidos El canto del gallo El fantasma y el niño El cigarro apagado El rencor escondido Se han empezado a empolvar en el desván Y son retales de dolor Resaca de la infancia ¿Quién sabe quién soy yo? Y es lo oscuro de mi voz Lo que me tiñe el alma Y escribe esta canción Y así redecorar el recoveco Que en este cielo no puedo brillar Hay flores que crecen en el desierto Hay charcos en los que poderse ahogar En los recuerdos podridos encontré Latido imperfecto el soplido Que derribo el muro del tiempo El sonido que me conducía al quiebre emocional Y los paisajes dormidos El canto del gallo El fantasma y el niño El cigarro apagado El rencor escondido Se han empezado a empolvar en el desván ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!